La 30 Va Nacional a buscar el primer gol de la noche del partido Le pegó el colo al centro Gol 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 El colo Gol De Nacional el colo al gol El colo al Ravire Vino el centro contra el área Empujaba Nacional contra el arco El golpe de cabeza en el primer pano Y llegó a tocarla el colo abajo Contra el vertical izquierdo A los 7 minutos el colo gol El colo gol Ravire Abre la cuenta Nacional El colo Golpe de cabeza Está ganando el tricolor Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno la verdad es que estaba mirando Porque hay un entrevero Va Almeida a buscar la pelota Pero creo que le gana el colo La mete Gana Nacional 1 a 0 Un entrevero en el área No sé si decir un descuido La verdad que fue más Estuvieron más atentos los jugadores de Nacional Y si alguien se lo merecía en este partido Era Juan Ignacio el colo Grande Ramírez Porque la verdad en el primer tiempo Tuvo algunas chances Una definición tremenda del colo Una especie de tijera Que ensayó ahí en el segundo palo Me dejó duda de cómo ingresaba Izquierdo Justamente ganando por arriba Fue el primero que terminó ganando La posición ahí Recién les hablaba De que en la jugada anterior Justamente en la que dio este tiro de esquina Fue el colo mayor El que habilitó Al colo menor Para la definición Bueno Ahora se cambiaron los roles Centro de la esquina Del colo menor Para el colo mayor Y una buena definición Para este 1 a 0 Las treinta Las treinta De que en la jugada Las treinta La jugada De que en la jugada De que en la jugada Gracias.